Un informe especial. Buenas noches. La Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas en la ciudad de La Ceiba continúa sacando de circulación a personas que están cometiendo delitos sobre todo en el campo de la extorsión. La licenciada Betty Rosales nos da a conocer sobre estas detenciones ocurridas hace unos minutos en la ciudad de La Ceiba. Así es, mediante trabajos de inteligencia e investigativas agentes de la Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas como parte de la operación Morazando Cifusina en el barrio La Isla de esta ciudad de La Ceiba detuvo a Eduard Alexander Dubon Castro de 26 años de edad más conocido en el mundo criminal como El Colocho. Según sus antecedentes había sido detenido en el 2017 por suponerlo responsable del delito de trata de personas. Asimismo se detuvo a José Abimael Alvarado González de 25 años de edad, más conocido como El Flaco quienes se conducían en una motocicleta mientras realizaban el cobro de extorsión de forma independiente al comercio de esta ciudad de La Ceiba. Durante la detención de estas personas pues se les decomisó en posesión, se les encontró un sobre color amarillo contenedo en su interior 1.500 lempiras previamente seriados y varios recortes de papel simulando la cantidad de 5.000 lempiras que era la cantidad que estaban exigiendo a su víctima al igual que un arma de fuego tipo pistola 9 milímetros un cargador para pistola 9 milímetros con 8 proyectiles, un teléfono celular y una motocicleta marca Pulsar color rojo estas personas serán remitidas a los juzgados correspondientes por suponer los responsables de cometer el delito de extorsión en perjuicio de testigo protegido. ¿Se tiene indicios de la comisión de otros delitos por parte de estos dos elementos? Solamente es de la primera persona lo que es el colocho quien según está en sus antecedentes penales en el 2017 había sido detenido por lo que es supuestamente lo que es estar con el delito de trata de personas y eso pues es otro de los cuales le salen a él en la base de datos. Muchas gracias a la licenciada Betty Verónica Rosales informándonos sobre esta detención ocurrida en la ciudad de La Ceiba. Retornamos al estudio con el apoyo en cámara de Carlos Córdoba Ramón Maldonado Muy buenas